Entonces es medio como un personaje ambiguo, híbrido, como su expresión de género. Entonces perfectamente le da a la que tiene, por decirlo de algún modo, ese deseo materno o quien tiene esa capacidad de maternar, esa podría ser una explicación. Bore no quiere, no se quiere dedicar a eso. Esa puede ser una explicación. Explicación número dos, o lectura número dos. ¿Por qué estoy buscando estas lecturas? Ya lo anticipo, porque me parece que una de las cosas que hace esta película es que además de que tiene un montón de interpretaciones múltiples, deja una cantidad de finales abiertos a las cosas. O sea, no clausura ninguna lectura, no dice, ah, le deja pobre mujer, ahora es oprimida. No sabemos, está todo abierto al final. Todo indica que va a terminar como su familia en un manicomio, por cómo está desarrollando su vida. Entonces, una explicación podría ser esa. Bueno, una madre troll perfectamente hace cagar a cualquier bebé y, bueno, no le tiembla el pulso, por eso es una persona troll. Número uno. Número dos, tal vez se la deja porque Bore no quiere criar a esa criatura, porque es nómada, porque está en fuga, porque está en viaje, porque no se puede quedar en ningún lugar, porque en definitiva concibieron a esa criatura juntes. Entonces, bueno, perfectamente. Después yo, a él, ella, no sé. Por ejemplo, sí, a Bore. Sí. Le vi un poco de guacho tóxico. Es como que... Bueno, es troll. No tiene moral. Lo vuelvo a decir, lo diré muchas veces a lo largo de esta tarde. O sea, es troll. Entonces, no sé. Digo, buen novio no es, ¿eh? No es feminista, compañera, aliada. Vale, es troll. Trabaja en una red de trata y prostitución, por decirlo de algún modo. O sea, peor no puede andar Bore, pero no es humano. De hecho, está en guerra contra el humano, y contra los humanos, y contra el humano. Y a vida cuenta, tiene cuenta de sobra como para hacer eso. Entonces, otra explicación podría ser justamente esa. O sea, Bore no quiere hacerse responsable de esa crianza, porque no puede, por lo que sea. Y en definitiva, él lo concibió. Entonces, bueno, ahora lo cede. Número tres, también puede ser que lo que le esté faltando a esta persona, llamada Tina, es que justamente, es un hombre humano, ¿no? Tina, es que justamente necesita estar más en contacto con otras personas troll. Para darse cuenta de qué se trata ser troll, porque lo ha perdido, porque ha sido culturizada como humana, y porque hasta ayer no más, creía que era la chica, una nena adoptada por una familia con un problema cromosómico. Entonces, tal vez, una manera de darse cuenta quién es, de dónde viene esa naturaleza, porque todo el tiempo está pelando a una naturaleza que no es una naturaleza humana, que es la naturaleza troll, entonces tal vez lo que necesita es estar en contacto con más trolls. Y bueno, evidentemente parece que por ahora no se va. ¿De qué manera encuentras ese acercarla a lo que es su propia comunidad, su propio pueblo, su propia gente, dándole el hijo que ya concibió? O sea, entonces sí, pues es una lectura de que queda anclada en esa maternidad, pero esos son conceptos no troll. Claro, sí. Entonces, en los conceptos, que es un problema analizar a los trolls, analizar cualquier cosa bajo conceptos, esta película sobre todo, pero analizar cualquier cosa bajo conceptos que no son los propios, es todo un problema. Por la universalización y porque te da resultados que tal vez no son los resultados buscados. No creo que haya sido clausurarla en una maternidad asfixiante, por decirlo de algún modo. No sé qué opinan. Entonces, lo primero es efectivamente, como lo mismo It Follows, seguimos con el género. Nuevamente, lo mismo que le pasa It Follows, son películas híbridas. No son enteramente de ningún género o son varios géneros en una misma película. Para mí esto es un plus. Un plus a la hora de tener lecturas. Luego, lo mismo que con It Follows, y es una clave del director. Este director ya ha hecho otra película, ya ha hecho otra película basándose en un texto del mismo autor. Es un director que le gusta, no sé qué relación tenga con ese autor, tal vez lo conoce o no, no quiero decir en persona, conocer, conocer su escritura, evidentemente, porque Border es un cuento de un escritor escandinavo, como sea que se pronuncie eso en sueco, que escribió una novela, que en inglés se la conoce como Let the right one in, como la frase a la persona correcta a entrar, la podríamos traducir, Let the right one in, que es un verso de una canción, que habla de los vampiros. Es una película de vampiros. Déjalo entrar. Se la conoce en español como Déjalo Entrar. Cuidado porque hay dos versiones, ahí se te ve a la bosta. Hay dos versiones, no estoy hablando de la remake norteamericana, que es olvidable por decir algo. Olvidable, moral. Una basofia. Si no es la película o el guión original, se vendieron los derechos, es una remake. Decía esto porque lo mismo que pasa en Déjalo Entrar, en la versión original, no en la remake, si bien son películas de terror, con monstruos y demás, luego incorporan una gran cantidad de contenido, que son contenidos actuales, de la actualidad más flagrante. Por ejemplo, también retomó ese tema en su primera película, Déjalo Entrar, acerca del tráfico infantil en Escandinavia. Escandinavia es un lugar que tiene específicamente Suecia, de donde es el director, pero Escandinavia toda, con su inmensa riqueza, obviamente riqueza hecha de la explotación, y de la conquista y la colonia, ya se sabe, del tercer mundo, no obstante, es un país, es una región infinita, en recursos y riqueza, no obstante, tienen este tipo de problemitas. Suecia es el lugar, con el mayor índice de pedofilia del mundo, del mundo, en ese lugar, donde parece que todo es maravilloso, y todo es lindo, y todo es cozy, acogedor. Bueno, entonces incorpora ese tipo de cosas. Es decir, es full distópica. Es como, por un lado, cuento de terror, monstruos, por el otro lado, la cotidianidad, por el otro lado, las cuestiones más modernas, de las complejidades políticas actuales, de hecho, una de las cosas que pasa con Border, se habrán visto que, a uno de los guardias, al compañero de ella, lo confunde con un varón trans, entonces, hasta cierto punto de la película, como sus genitales, de acuerdo a la estructura de lectura humana, el paradigma humano, no se corresponden con su expresión genérica, entonces, lo que lee este hombre, que tampoco sabe, pese a ser escandinavo, este guardia que lo tiene que revisar, no sabe un pedo, de cultura nórdica, que eso tampoco sé de dónde lo tomaron, esa reproducción, supongo que lo habrán tomado de la zoología, no sé, los hipocampos se reproducen de esa manera, la hembra no lleva los huevos, lo lleva el macho, entonces, supongo que lo tomaron de esos ejemplos de la zoología, donde, bueno, no es la hembra la que pare, y la que lleva los huevos, sino que es el macho, como es el caso de los hipocampos, me imagino, pero entonces decía, el guardia de seguridad, frente a esta no correspondencia, de acuerdo al paradigma binario, heteronormativo, genital, entonces, supone que sumaron trans, por eso dice, tal vez deberías haber ido vos, o algo por el estilo, que también es bastante transodiante, esa idea de, bueno, lo tiene que revisar una mujer, en fin, no tenemos una solución a ese problema, pero lo que hace la película es ir y venir sobre, el libro no es todo, sobre, una serie, está al final, sobre una serie de temas, y, este tema que está ahí en el libro dando vuelta, es una de las cosas más interesantes de resolución de la película, porque esto, digo, para nosotras es bastante extraño, la idea de los trolls, pero los trolls son una cosa de, de los niños, en Escandinavia, es como, no sé, es como una cosa muy habitual, de, la literatura infantil, como podría ser para nosotros la, la caperucita roja, es decir, la tradición europea, eh, más continental, más céntrica, hermanos Grimm, Andersen, bueno, Andersen también era escandinavo, se ha dicho el paso era danés, pero bueno, en fin, es como cultura muy popular, todo el mundo sabe, que los trolls se roban los niños, que es una de las cosas que hacen, por eso, la canción esta, que estaba ahí, la canción del troll, que se está llevando una nena, es como, el troll es una de las explicaciones, de por qué desaparecen los niños, en Escandinavia, en el bosque, se lo llevó un troll, básicamente, insisto, es una línea, que trabaja este director, tanto el director, como el autor, que les gusta, o al director, le gusta trabajar con, estos textos, porque, lo retomó también, en Déjalo Entrar, una película que, tal vez hagamos un cine club, yo la recomiendo muchísimo, tanto la, la novela, de Linklips, como, la película, es maravillosa, y también tiene esta idea, de que, una lectura, de los monstruos, que no es lo usual, porque si bien el troll, tiene bores, tiene un montón de características, que a una, bueno, le producen, una cierta molestia, también tiene un montón de otras, que, no es exactamente, el troll, monstruoso, del cuento, y nada más, también es otro, no sé, es, podríamos decir, tiene una lucha política, ¿no? o tiene, sí, tiene una lucha política, contra un, un cierto grupo de personas, que los oprimen, los persiguen, y los aniquilan, es casi como si se quiere, una metáfora de, o una, una posible lectura, es leer, abore como una metáfora, de lo que es un activista, político, de extremista, lo que podría ser un extremista, una persona, que es capaz, de hacer cualquier cosa, de bueno, lo voy a decir en, en marxista, en, en marxiano, y todas sus sectas, profundizar las contradicciones inherentes, al capitalismo, hasta que todo explote, básicamente es eso, Bore, no se lo puede enjuiciar, básicamente es lo que cree que hay que hacer, izquierda toda, por ejemplo, profundizar las contradicciones del capitalismo, hasta que, autoestalle, cosa que bueno, tal vez no ocurra, tal vez solo se incrementen las redes, en este caso, de pedofilia, y, y tráfico de, tráfico infantil, bueno, eso decía, es una película, que para entenderla, hay que entender que es, una lectura, hay que entenderla, una clave, Nietzscheana, extramoral, que es para Nietzsche, una lectura extramoral, o que saben ustedes, de esta lectura moral, o extramoral, que saben, que saben al respecto, el concepto de Nietzsche, ponele, bueno, tal vez alguien sabe, Sofie, por ejemplo, debe saber algo, seguro sé que buscó, ¿verdad? De Nietzsche, algunas cosas, pero de esto, el concepto extramoral, ¿cuál es lo de las interpretaciones? Eso, digo, esto de la genealogía, de la moral, en realidad tiene un texto, tiene un texto, que se llama, ahora no me acuerdo exactamente, lo podemos, si alguien tiene por ahí el celular, búsquelo, Nietzsche, extramoral, y va a decir como, verdad y mentira, blablabla, el mundo extramoral, ahora lo buscamos, y también retoma la idea de la moral, obviamente, en genealogía de la moral, y de lo que es el mundo extramoral, o sea, un mundo premoral, un mundo moral, un mundo extramoral, o sea, hay que leerlo desde ese, desde ese punto, extramoral, Sí, y te va a tirar el texto, sobre la verdad y la mentira, en sentido extramoral, muy bien, sobre la verdad y la mentira, en sentido extramoral, ese es el texto, que mejor le sirve, para entender esta película, voy a primero enfocarme, en esta cuestión extramoral, dicho muy sucintamente, porque lleva para mucho más, este es el texto, que le ha ganado, que le ha dado a Nietzsche, uno de sus motes, el mote que Paul Ricoeur, le ha puesto, que es el de, padre de la sospecha, uno de los tres padres de la sospecha, yo no coincido, con los otros dos padres de la sospecha, lo que Ricoeur dice, los otros dos padres de la sospecha, que uno es Marx, y el otro es Freud, pero con este padre de la sospecha, sí coincido, o sea, una de las cosas que hace Nietzsche, es dudar, lo que va a plantear, en el sentido extramoral, es que, nos guiamos los seres humanos, o los cuerpos vivientes, se guían por un principio, que es el principio rector, de todos los cuerpos, que es el principio del placer, no el principio del placer, como el mero placer sexual, no es solamente el placer sexual, sino lo que Spinoza llama conatus, la voluntad de poder, poder vivir, seguir adelante, no morir, y obviamente intentar colocar el cuerpo, en la situación más antálgica, y placentera posible, y eso es instintivo, va a decir Nietzsche, Freud también estaría de acuerdo, en cierta parte, de este planteo, o sea, no es culturalmente construido, si ustedes lo piensan, piensan desde ahí la película, empieza a tomar otra forma, o sea, porque te das cuenta que los trolls, viven en el mundo extramoral, lo que los guía, lo que guía sus conductas, no tiene que ver con principios, universales, no son éticos, morales, que prescriben su conducta, sino con aquello que les da alegría, aquello que los pone bien, aquello que los pone bien la venganza, por supuesto están muy enojados, les pasaron un montón de cosas a estas personas, y las cosas que les pasaron, son suficientes como para decir, no voy a comulgar con lo que me está ofreciendo este mundo, o sea, no les pasaron cuatro cosas, que voy a decir, bueno, ta, llego a casa, y lo tramito a terapia, y después me olvido, ¿entendés? O sea, piensen quién es ella, quién es ella, para entender desde qué lugar está, pensando también Nietzsche, el sentido extramoral, y también pensar, qué quiere decir, extramoral, ¿qué le pasó a esta persona? ¿qué le pasa a Tina? Muchas cosas. Bueno, contame alguna. ¿Cómo llega a ser Tina? Porque no es un hombre troll. Claro. ¿Cuál era el hombre troll? Que ahora no recuerdo. Riva, Riva. Riva. Riva o Riva, sí, Riva. Muy bien, ese es el hombre troll, ¿y cómo llega a ser Tina? Y la adoptada, o una familia. La apropiaron. Muy bien, ahí va, exactamente, cuando digo la peli, en realidad, una de las líneas es, sobre texto de la ciudad del bien, sobre texto de una familia mejor, Tina es una persona cuya identidad está sustraída, como buena cantidad de niños, y acá la tentación, durante la última dictadura militar, y uno se olvida lo que está pasando hoy, toda esa caterva de personas, que subjetivamente creen que es mejor ser apropiada por una persona europea, por ejemplo, escandinava, que tener la propia identidad, porque la propia identidad sería haberse quedado en una familia tal vez pobre, no sé, de alguna zona limítrofe, bueno, donde se sustraen las criaturas acá. Y no cualquier criatura, ¿no? Porque además, hasta la moral se mete como con una idea del bien, porque alguien sustrae una niña a niña deforme. Sí. Sí. A la cual adapta físicamente, porque ella tiene una colita, la colita troll, que tienen todos los trolls, y se la amputan, justamente porque es una malformación. Obviamente se le niega su identidad, nadie le dice de dónde viene, de quién es, su verdadero nombre, nadie le dice qué pasó con su familia, nadie le dice lo que le han hecho en el cuerpo, o sea, es, lo que intento mostrarles es que bascula la película, es un procedimiento maravilloso, bascula con una cantidad de ideas que son propias de otro orden, hago un paréntesis, esto que dijiste, Caro, de la apropiación de bebés, no hay una sola reseña que lo mencione. Mirá hasta dónde llega la obturación, una, ni una, mirá que las leí todas para dar esta clase, todas, una por una, por lo menos las de español, las de ingles, no llegué, pero las que están en español, no hay una sola, como, que no saben que se apropian bebés, y que les pasa esto, que después no saben de dónde vienen, que nadie les dice, muy bien. Siendo que además está en la película, digo, la idea de apropiación de bebés, y de tráfico de bebés, total, podría hacerse una línea de análisis, exactamente, no es un elemento que aparece suelto. Como, que es nuevamente una de las obsesiones, tanto del director, como del guionista, y escritor original, que es la infancia a merced del mundo adulto, con sus ideas de lo que es mejor, para esa infancia. O sea, que no tiene, que no responde, que responde, bueno, a criterios morales universalizantes. Entonces, esta, nadie la vio, la de la apropiación de bebés. Tampoco vieron otra apropiación identitaria, que es la de los intersexuales, las personas intersexuales, que muchas veces, en la mayor parte de los casos, no se les dice que son intersexuales, simplemente, se trabaja sobre ese cuerpo, para adaptarlo, a una congruencia, de un binomio, heterocapitalista, o heteronormado, y después, nadie les cuenta, siquiera les cuentan, que algo, que los adultos responsables, han hecho algo con ese cuerpo. Entonces, si una lo piensa, así como lo confunden, a Bore, con un hombre trans, podríamos leer, metafóricamente, la apropiación de bebés, y también, la intersexualidad. Le están haciendo cosas, sobre la zona genital del cuerpo, a Greva, que nadie le dice. Nadie le cuenta, o sea, le sustrajeron la identidad, y nadie le cuenta. Perfecto. ¿Qué más le ha pasado? A Greva. ¿Quiénes son sus padres? Unos médicos, psiquiatras, o algo así. Encerrados en un loquero. Exacto. Entonces, lo que hace la película, es también traer, explicaciones distópicas, de quiénes son esas personas, que encerramos en manicomios. Que la ciencia, encierra en manicomios. Cuando vos ves, el final, ella, viviendo ahí, ya sola, en su casa, la manera en la que comienza a vivir, que ya no es una manera humana, te das cuenta, está a un borde, está a un borde, de ser psiquiatrizada, justamente. O sea, es cuestión de minutos, para que venga, y ahí vuelvo a lo del hijo, que vos decías, que no es que esté mal tu lectura, pero normalmente es una lectura humana. Hay que ver, si cuando la venga a buscar la policía, para encerrarla en un manicomio, si ella, sabiendas, de lo que le pasó a ella, en ese manicomio, lo que le pasó a ella, siendo bebé, no se ve a la bosta. Sí, igual para mí se sube al barco, y se va a la bosta. No se ve a la bosta, y llevándose puesta, algún cobán en el camino, que es lo que hace el otro. Porque ella sí, le tira encima a la policía, pero no es tan irresentido, porque se la lleva puesta, o sea, se tira de donde se tenga, es troll, vamos, no es tan fácil parar un troll, lo tenés que psiquiatrizar, chalequito químico, por la fuerza, al te poner bala, es un monstruo, como un vampiro, a ver, digo, enemigo de los gnomos, es como, no es una cosa fácil de parar, es un hombre lobo, esto es lo lindo que tiene la película, no es tan sencillo como, el cobán y delante, y el señor espera esposado, se tira por... Ay, que además tiene fuerza, pero hasta manejo del tiempo, ¿no? Porque cuando mata al pedófilo, lo hace en dos segundos, y cuando cambia al bebé de la pareja, es un monstruo del bosque, hetero, además, lo hacen, no es joda, dicen, me fui a buscar el correo, volví, me habían cambiado el bebé, o sea, esa rapidez. un minuto, un minuto, como no es posible, que pase eso, que viene a la otra casa, te saque al bebé, y como, sí, sí, claro, tiene poderes, tiene los superpoderes, que tienen los monstruos, de los cuentos infantiles, de hadas, y demás, entonces, justamente, por eso digo, no es tan sencillo pensar, que él la clausura, en una maternidad, y que ella se va a quedar, meciendo la cuna, porque ya está, semi desnuda, con salto de cama, comiendo bichos, en su jardín, delante de todos los vecinos, ¿cuánto va a demorar, la ambulancia, el Moyano, al llegar? No va a demorar, bueno, ahora tiene el pibito troll, hay que ver si lo va a entregar, ella sabe lo que va a pasar, en un psiquiátrico, porque ya le pasó, entonces, tal vez es una estrategia, como quien dice, bueno, a ver, te voy a poner la papa caliente en la mano, para que, vamos a ver qué haces, a ver si todavía seguís hablando, con tus amigos humanos, cuando te vengan a sacar, al bebé, al bebé que vos engendraste, en tu única relación, sexual, placentera, en toda tu puta vida, a ver qué haces, y, se supone, es de suponer que, va a apelar, apela a ese instinto, a ese instinto de preservación, a ese instinto extramoral, que no tiene que ver, con el altruismo judeocristiano, que eso es lo que está atacando Nietzsche, en el texto, pensar que la gente hace cosas, por el altruismo, no, la gente no hace las cosas, por altruista, la gente, o bueno, o sí, porque nos comió la moral judeocristiana, pero sería lindo, que volviéramos al lugar, del instinto, donde, nos conectamos, nos unimos, y construimos, desde ese principio extramoral, que es el mismo, si lo quieren pasar a algo, que suene menos truculento, que a Nietzsche, porque tal vez, a veces Nietzsche suena un poco truculento, es lo que habla Spinoza, del incremento de la potencia, por eso Nietzsche, un autor que Nietzsche lee, y que aprecia, es Spinoza, es el incremento, de la potencia, Spinoziana, y la potencia se incrementa, ¿cómo se incrementa la potencia, para mis alumnas Spinozianas? Componiéndote, estoy mirando a vos, componiéndote, muy bien, componiéndote con qué, con otras partes, con otros cuerpos, con otros cuerpos, muy bien, entonces, ese es el principio, al cual cabía Pelan, que ese principio, es un principio extramoral, no tiene que ver, lo que le conviene al cuerpo, no tiene que ver, con ser buena, exacto, tiene que ver, con lo que le conviene, a tu cuerpo, para el incremento, de tu potencia, y eso es lo que, la cultura obtura, y vos no lo podés hacer, es más o menos, en esa línea, que hay que leer, por ende, no tiene ningún sentido, pensar, si, Bor es bueno, o es malo, es troll, es troll, y está en guerra, contra los humanos, sea dicho de paso, los humanos, se metieron con los trolls, primero, que eran los habitantes, originarios del bosque, que en todo caso, tenían mambo, con los ñomos, bueno, y los humanos, lo fueron a sacar, de ahí, y obvio, como si encontrás gente, medio peluda, con cara fea, comiendo bichos, del suelo, y en taparrabos, te sale psiquiátrico, entonces, los tiraron ahí, es de ahí, de donde ella nace, en un psiquiátrico, bien, entonces, insisto, las lecturas, que, o la manera, que yo propongo, y que me parece, la más interesante, es, por un lado, leer esa distopía, y esa basculación, para incorporar, contenidos políticos, actuales, pero también, volverla a leer, desde un lugar, no moral, un lugar, extra moral, un lugar, que no tiene que ver, con, si está bien, o está mal, lo que hace, sino, que él está apelando, a sus principios, de placer, y la venganza, da placer, enojarse, da placer, enfurecerse, tener rabia, da placer, es una de las cosas, que da placer, y que él intenta, que ya tenga, porque le deben todo, le deben su identidad, le han matado a sus padres, le han cerrado a ella, le han mutilado el cuerpo, le han negado hasta su nombre, no es poco, lo que le han quitado, pero es paciente, el troll, por eso yo hago esta lectura, no sé si no le deja al chico, como trampa, o sea, es liso, así, dice llanamente, como trampa, para decir, en algún momento, te van a venir a buscar, porque siempre nos vienen a buscar, y vamos a ver, si vos, habiendo venido de donde venís, vos que sos del psiquiátrico, son la nena apropiada del psiquiátrico, cuyos padres mataron ahí, vamos a ver, si vos le entregás, a este bebé, o si te vas a la mierda, y yéndote y escapando, te comes alguno por el camino, vamos a ver, como cuándole ese con los bichitos, que él sabe lo que siente, que tiene onda con los bichitos, pero te los quiero comer, le gustan, los está viendo y ve bombones, pero como está en una cultura, le dijeron comerse la cucarachita, está mal, entonces no lo hace, pero él está apelando todo el tiempo, a lo que él sabe, que ya tiene, de manera instintiva, él le dice en un momento, vos estás muy humanizado, hay muchas cosas que no sabés,